...según el calendario de cobro. Sí, quien llama, adelante móvil. Anote lo que rematan los penales en River. Matías, Alonso, Elogito Rodríguez, Adrián Leites, Ignacio Fernández y Joaquín Piquerés. Guille. En Liverpool patean Olivera, Martínez, Ramírez, Cándido y Acevedo. Se abraza Fossati con Pesolano. Vino Rosís y Pagenuina para el mejor vino y en títras más cómodos. Vino Rosís, el sabor de lo natural. Entra a la cancha, Calitech, la membrana líquida de Calizay. Y a la lluvia le ganamos por goleada. Pedile en tu pinturería o ferretería de confianza con Calizay, pinta precio y calidad. El primer penal lo va a tirar, el River por el primer penal lo va a tomar Olivera, Carlos. No puede pasar inadvertido este gesto de los dos entrenadores. Absolutamente plausible lo que han hecho. Se han saludado, se han felicitado, han sido grandes como el partido en sí. Jorge Daniel Fossati y Paulo Pesolano. Desde el salto para Uruguay, el mundo naranjal y guarino, la marca de la calidad en sí. www.aranjalihuarino.com Le da sanción que Fossati lo que pidió que los penales se tiraran en la cabecera que no ha sido habilitada. Los penales se van a tirar en la cabecera de la playa Ramírez, donde hay un buen número de hinchas del equipo olívar pulense. El partido se cierra como en los portones Cia, el motor de la hinchada, 30 años de garantía y respaldo. Si vas a comprar un motor que se uncia, ingresen CiaPortones.uy. Ha colocado la pelota de vida, va a comenzar la serie penales, se está definiendo el campeonato intermedio. Los doctores Cisibarruté de Círculo Láser te operan de cataratas todos los lunes en 15 minutos. Consulta informativa sin costo al 2-411-2000, calidad certificada, cobertura parcial de asistencia médica. Prácticamente todo el estadio, Francine en pie, está cayendo una niebla que prácticamente es una llovizna aquí en el Parque Rodó. A centímetros, a metros de la playa Ramírez, Olivera con el primer penal. El primer penal de la serie es para Liverpool. Ahí le va a pegar de izquierda Rivera. Olivera 3 metros a la pelota, va de izquierda, gol, gol, gol de Liverpool. Tiro alto, patente, Alambro superesquerdo. Tiró muy bien Olivera y ahora va Matías Alonso para River. Muy bien ejecutado por William Olivera que hizo un verdadero golazo en el partido. En este caso eligió el palo izquierdo, adivinó el arquero de River, Olveira, pero llevaba tanta potencia y dirección que era inalcanzable. Arranca Liverpool ganando. Con tu nuevo plan de 21 gigas de Antil, podés conocer a las estrellas de la NBA, Ginigue. Informate más en antil.com.u. Ha colocado la pelota Matías Alonso, ya notó el primer gol de la serie para Liverpool. El futbolista Olivera contigo, ahí se cruzó. Ahí está el futbolista Olivera, que toma mayor distancia que al jugador Liverpool. Ahí va saltando Olivera. De derecha, gol, gol. Están uno a uno. Adivinaba la intención el portero, pero la presión y la potencia del impacto de Alonso fue genial. Están uno a uno. Ahora va Federico Martínez para Liverpool. En este caso, sin tanta potencia, pero con buena dirección, se pasó en la estirada. Ustari, buena definición también de Matías Alonso. Si necesita corrida, se exige a Continental la corrida alemana líder en el mundo. Está en la rica, Rulimanez y sus redes distribuidores. Corrida Continental, en la rica, Rulimanez, los 900, 2, 17, 73. Ya tiró Olivera para Liverpool y anotó. Ya tiró Alonso para River y anotó. Está en uno a uno. Ahora es turno para Liverpool. Ahora es turno para Federico Martínez, que vuelve a colocar la pelota. Intercity, Montevideo, ideal para descansar o para estadías de trabajo. Arco de la playa, Ramírez. Entonces, repetimos prácticamente todo el estadio, Francine Pied. Está central. Ahí va Martínez, de derecha. ¡Gol de Liverpool! Lo dejó parado al portero. Tiro alto. Cerca al vertical derecho. Intersección con el travesaño. Está ganando Liverpool 2 a 1. Tiene un penal River menos tirado. Hubo árbol en el primer tiempo y la verdad que merecía hasta convertirlo, por lo que desplegó en la cancha Federico Martínez. Lo dejó parado al arquero de River. La colgó arriba. Muy buena también la ejecución del delantero de Liverpool. La hinchada pide cambio. Campegante a la chelera de Cable Plus y disfrutada del paquete de más completo con la mejor programación más variada. Y los paquetes premium, conectate a Cable Plus desde 990 pesos por mes. Cable Plus siempre va. Es Rodríguez Móvil el que va a tirar ahora, ¿no? Nicolás Rodríguez ha colocado la pelota. Cómo bajó la niebla aquí en el parque. Va a pitar el juez. Penal para River. Vamos a ver. Camina, corre, derecha, amaga. Gol. Gol de River. Hizo de todo el trayecto hacia la pelota Nicolás Rodríguez. Están 2 a 2. Pero todo lícito, todo permitido. El amade esperando que se jugara un palo. El arquero Ustani la puso sobre el otro parante. Notable el disparo de Nicolás Rodríguez. Hasta ahora 100% de efectividad. Ahora va Juan Ignacio Ramírez, el centro delantero Liverpoolense. Pensaste en ahorrar, pensaste en los supermercados de San Luis Sur. El equipo empata el score y empieza un partido nuevo, nuevo. Como la nueva línea de herramientas Goldex. Herramientas que saben cumplir. Se tiraron 4 penales. Están 2 a 2. Allá toma. Acción recta la pelota. Va a correr Ramírez. Entró. De derecha. Palo. Palo y afuera. Palo y afuera. Ante el voleo del futbolista Ramírez. Valeiches ahora para River. Están 2 a 2. Un penal más tirado por Liverpool. A veces el fútbol tiene ese tipo de situaciones. Los caprichos del fútbol. Los imponderables. El goleador del campeonato. El máximo artillero. Quien fue una de las figuras de Liverpool. Tiene esta fatalidad. Le pegó muy abajo. El travesaño le dijo que no. Y ahora tiene la chance River. De 3 tiros penales anotó 2 Liverpool. De 2 tiros penales anotó 2 River. Ahora va Leite. Si anota Leite pasa a ganar River. 3 a 2. En la ejecución de tiros penales. A pitar el jueves. El partido enorme. Expectativa. Repito todo. El estadio a pie. Esta sanitaria más estadio. Más partido. Habla con el portero. River platense. El árbitro Matonte. Vamos a ver. Arco de la playa. Ahí está Leite. Que entró en el desarrollo del partido. Vuelve a hablar Matonte. Con el portero del equipo de River. Que está a un costado. Tiro libre penal. Que corresponde ahora. Es el tercero en la serie. A favor del equipo del platense. El partido terminó 2 a 2. Creo que Matonte le pide que se coloque en el otro palo. Ahora el portero de River. Aparentemente mal ubicado. Va a tomar la pena Leite. Repetimos. Tiró 3 Liverpool. Hizo 2. Tiró River 2. Hizo 2. Va por el tercero Leite. Esta radio oriental corredor. Apoyando en Salta y Libertadores. Esta noche 22.30 horas. 25.40 años. Corre Leite. Va River. De derecha. Gol. 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 De Leite. Pasó a ganar River. La pelota mansa. Entró junto a base. El vertical izquierdo. Y Leite. Que ahora se está abrazando con el portero Gastón Olveira. Por penales. Se tiraron 6. 3 cada equipo. Gana River. 3 a 2. Mucha clase. Mucha pasta. Mucha frialdad. En un momento álgido de la definición de Adrián Leite. Que pone en ventaja al equipo de Fossati. Este equipo necesita un cambio. Y tu Chevrolet también. Cambiate a Jaguarón. Y acordate que siempre mejor el original que la copia. Jaguarón. Distribuidor oficial de refuerzo Chevrolet. 2 a 2. 8. 11. 36. Allá llegó algo cansado Cándido. Va a tomar la pena Liverpool. Que no puede quedar rezagado. Ya tiraron 6 penales. Está ganando River 3 a 2. Allá la cuarta pena. En la serie Liverpool. La va a tomar Cándido. Colocó dos veces la pelota. Lo vi un poco cansado. Ahí está firme igualmente Cándido. Está a 3 metros la pelota. Va a pitar el cuarto. El juez tiró Cándido. Gol. Gol. Gol de Liverpool. La tocó el portero. La potencia ante el disparo de Cándido. Y se pone en 3 a 3. Pero River con un penal menos tirado. Fue con suspenso y con sufrimiento. El remate de Cándido. Muy cansado. Pero le dio la energía como para que hiciera estéril el esfuerzo de Gastón Olveira. Ahora va nuevamente River. Un penal determinante. El de Fernández es el que va a ejecutar ahora. 20.000 pinzas y 15 cuentas decrecientes. La primera 2.399. La última 1.432. Solentu Pristama inteligente en 0.888.20. Ha colocado River a la pelota por Fernández. Cuarto penal de Brasilia. Hasta ahora anotó todo River. Ahí va Joaquín Fernández. Corre. Tiró de izquierda. Palo y afuera. Están iguales. Palo y afuera. Están iguales. Están 3 a 3. Ambos equipos tiraron 4 penales. Se pegó fuerte. 3 a 3. El disparo de Fernández recién pegó en el palo. Antes un disparo de Ramírez para River. También pegó en el palo. Vamos a ver. Acevedo que usa colocar la pelota. Trámite Radio Oriental de Bauta Viejo. Con canal protegido del continente americano. Se está definiendo el campeonato intermedio. Enorme emoción aquí en el Estadio Francini. Quinta el juez. Va a ser viva y va a la derecha. ¡Gol! ¡Gol! Enorme. El potente disparo a Acevedo. Se coló el ángulo superior derecho. Y ahora River. Está obligado a anotar. Para seguir peleando el campeonato. Obrigado River a anotar. Ya tiró 5 penales Liverpool. Hizo 4. El último Acevedo. Ahora va Joaquín Piquere. Y la verdad, el remate de Acevedo se corresponde con el enorme partido que jugó el capitán de Liverpool. Figura excluyente en los 120 minutos de juego. Ha colocado la pelota Joaquín Piquere. Vamos a ver. Entró Piquere. Tiró. ¡Gol! Y siguen los penales. ¡Gol! De River. Tiró violento. Desurra. Cruzado. Piquere. Terminó la serie de penales. 4 a 4. Ahora van 1 por 1. La raquera. Es un especialista que marcó el primer tanto del empate de River. Otro zurdazo bárbaro de Joaquín Piquere. Las emociones siguen. Nadie da el brazo a torcer. A Caballero. Ahora para Liverpool. El técnico busca un cambio. Si usted no busca repuestos para su versión de Sprinter, allá la seguro tiene. Allá da más de 70 años vendiendo el repuesto seguro. Ambos equipos cumplidos se definen por penales el campeonato. Inmigrantes para su línea. Expertos de picadas. Disfruta todos los partidos compartiendo algo. Si piensa en Cortina, piensa en Cortiluz. Service reparación y venta de Cortina, centros y motores. Cortiluz protege su inversión. Es turno de Caballero. Ahora van uno por uno. Cuatro a cuatro terminado. Entra Caballero. Tiró. Gol. Gol. Muy bien tirado al final. Golero al palo izquierdo. Pelota baja. Al palo derecho. Repetimos que River otra vez obligado a anotar. Si no el campeón es Liverpool. Triestro al palo derecho. No quiso lío. No quiso complicaciones. Fue a lo seguro. Caballero. Y la puso sobre el parante. Pone a Liverpool en las puertas de la gloria. Y Sebastián Piri con la responsabilidad. Ahí va a colocar la pelota el corpulento capitana. River. Riverplatense Piri. Arco de arriba a la plata. Allá le va a pegar Piri. Tiene que anotar Piri para que siga con vida. En definición por final es uno por uno. El equipo River. Ahí va Piri. Derecha abajo. Campeón Liverpool. Atacó el portero. Campeón Liverpool. Historia grande. Después de 50 años. Casi medio siglo. Liverpool campeón. Con las piernas. Se la sacó Stary. Al futbolista Piri. El corpulento volante. Capitán d'Arcelero que queda. Desconsolado. Liverpool campeón del intermedio. Con esos botines de oro. Con esos botines llenos de gloria. Quitó la pelota el portero Oscar Ustari. Ante el penal. Repito que estaban 4 a 4. Después de ejecutar los 5 penales cada uno. El partido había terminado 2 a 2. Luego pasaron al 1 por 1. Caballero anotó para Liverpool. Liverpool tira Piri para River. Tapando con las piernas. Como hacía manga en el Club Nacional de Fútbol. Ustari. Y por lo tanto Liverpool campeón. Los dos. Los dos merecieron ser campeón en este torneo. Que se vayan los dos. Erguidos. Que se vayan los dos. Con la cabeza. Y en el alto. Con el corazón caliente. Más allá de la bronca de River. Que sepan que ellos también cumplieron. Y Liverpool. Que en mi concepto. Tuvo algunos minutos más de fútbol colectivo. Fundamentalmente el primer tiempo. Frente a River. Liverpool. Que juega el fútbol. Y que no juega la pelota. Como el 60% de los equipos. De nuestro balompié. Liverpool. En justas definiciones. Y con autoridad emocional. Autoridad técnica. Autoridad táctica. En estos mano a manos electrizantes. De definición por penales. Se lleva a Liverpool. Después de medio siglo. Una copa inolvidable. Para su sede. Repetimos. Liverpool campeón del intermedio. Digna final de un campeonato. Ninguno de los dos fallaron. Que no alachen la cabeza a los muchachos River. Que festejen en justa ley. Los muchachos de Liverpool. Que el hincha River aplaude a Raviar. A sus favoritos. Que los de Liverpool. Vayan sobre el tejido. Que no invadan la cancha. Pero que se invada. El griterío. El sentimiento cálido. Anda. Hacia estos hombres. Que con honor. Defendieron. La camiseta del equipo de la cuchilla. Liverpool campeón del intermedio. Con nada inolvidable. Una final. Electrizante. Digna. De los dos equipos. Que merecieron estar hoy. En la final del Francine. Sexta Cuchella. Semillero de virtudes. En su gran bella. Se escucha la vida. Liverpool campeón. Meta Lonja. Adelante seguro. Carlos Barraquiana. Como a challenge. Repuisto seguro. Para el campeón. Percibex y Wolfpack. En el que atingencia. Buenorga. River ha jerarquizado. Ese tito de Liverpool. Y Liverpool ha jerarquizado. Ese momento también de River. El reconocimiento para ambos. Y el premio para el conjunto de Paulo Petzolano. Un equipo que sale de la norma en nuestro fútbol. Porque así debería ser el común denominador. El orden institucional. La formación de jugadores. El club que está al día. Que paga los sueldos. Que cumple con sus responsabilidades. Y sus obligaciones. Que fomenta también la conducta deportiva. Que trajo a un entrenador. Para impregnar un estilo de juego. Para darle identidad. Para fomentar y promover jugadores jóvenes. Que seguramente serán el sustento. Y el crecimiento de este club de la cuchilla. Merecido por Liverpool. Merecido por su gente. Tantas veces. Pues Kiva. Esta gloria para el equipo de la cuchilla. Hoy la consigue. En un momento épico para Liverpool. En un partidazo. Que jugaron los dos. En los penales. A veces el componente técnico. Táctico. Emocional. Psicológico. También físico. Que juega su partido. Lo definió Ustari. Atacando ese último penal. Un arquero argentino. Que vino también para hacer crecer. A este plantel. El inmenso festejo ahora de Liverpool. De la mano de Paulo Pezzolano. River dio todo y algo más. Fue heroico lo del equipo de Fossati. Parecía que estaba perdida la final. Y River se levantó. No claudicó. Y siguió peleando con sus herramientas. Pero Liverpool. Que ha impregnado. Que ha desplegado fútbol. Que ha destilado talento por momentos. Aquí en el Francini. Encuentra su premio. Su recompensa. Y el cielo le abre las puertas. Para esta consagración del equipo de la cuchilla. Título oficial. Las lágrimas de alegría de un lado. Las lágrimas de emoción acá. Frente a la cabina oriental. Las lágrimas del desconsuelo del otro lado de River. Váyanse tranquilos. Hinchas de arceneros. El equipo dio todo. Tuvo vergüenza. Tuvo rebeldía. Por momento fútbol también. Liverpool. Legítimo campeón del torneo intermedio. Inscribe su nombre grande. En las vitrinas del fútbol uruguayo. Lo merecía Liverpool. El equipo presidido por Palma. Dirigido por Petzolano. Con jugadores jóvenes. Que han logrado su lugar. En la selección juvenil. Y también en la mayor. Este equipo con juego. Y con una barriada. Que esperaba este momento. Quedará guardado. Asesorado. Este instante supremo. Para el equipo de la cuchilla. Bravo por Liverpool. Campeón del intermedio. Clasifica a la Copa Sudamericana. Y va a definir. La Supercopa. De la próxima temporada. Salud. Liverpool Fútbol Club. La Supercopa. 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 Gracias.